Y esa canción ya, ya pone a bailar a todo el Perú y el mundo. Hace más de 30 años, el señor Clodoveo Massacarmen formó un proyecto familiar llamado El Amigo del Pueblo. Y ahora en la actualidad, con el cariño de siempre, le seguimos brindando un pescado de calidad. ¡Así es! Pescadería, El Amigo del Pueblo. Les brindamos una alta variedad de pescado para su hogar y negocio. Nosotros nos encargamos del proceso de descamación y el adecuado lavado del pescado. ¡Ya listo para ser preparado para su deleite! Te ofrecemos... También te ofrecemos... El servicio de delivery al número 986-756-898 Atendemos desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Visítanos en esquina Lambayeque con Loreto. ¡Pescadería, El Amigo del Pueblo! ¡Déganos aplausos fuerte Perú! ¡GúCE! ¡Pescadería, El Amigo del Pueblo! Gracias por ver el video